Muy buenos días, mi nombre es Ruben Ushua y como valor del día de esta semana analizaremos el comportamiento de las empresas Visa y Mastercard. Básicamente la idea es observar el gran desarrollo alcista que han tenido este sector, si se quiere, y liderado principalmente por estas dos empresas crediticias, de tarjeta de crédito, que han crecido desde los últimos años de manera bastante interesante. Como ustedes pueden ver en el primer gráfico, en un marco semanal, en un marco de tiempo semanal, tras la fuerte caída que había tenido la empresa Visa con la crisis subprime, ¿no es cierto?, durante el año 2008, ha sido desde ahí que comenzó un gran ciclo alcista que la llevó de instancias cercanas a los 45 dólares por acción a niveles actuales, en torno a los 220, 224 dólares por acción. Si nosotros reflejamos la utilidad que arrojó en los últimos 5 años esta acción con dicho avance, podemos ver que estamos hablando de 4 veces su valor, es decir, cuatriplicó su valor en 5 años más tarde, lo cual hace indudablemente un comportamiento o un avance muy importante y un rendimiento muy interesante para el inversor. Lo mismo ocurre con el caso de Mastercard, como pueden ver en esta gráfica, tras también la caída que tuvo la acción en la crisis subprime durante el año 2008, también tuvo un importante avance desde entonces, que 5 años más tarde, colocó el precio de instancias de 100 dólares por acción que se encontraba hacia finales del 2008, en niveles actuales de 835, 840 dólares por acción, lo que implica un crecimiento de 6 veces su valor desde esas instancias, lo cual muestra claramente que el sector, o al menos estas dos empresas, fueron líderes en la recuperación de todo el movimiento de avance que ha tenido la bolsa de Estados Unidos, seguramente impulsado por algunos fundamentals que están relacionados con la fuerte caída en las tasas, o con las tasas tan bajas que ha mantenido Estados Unidos en los últimos años a la fecha. Entonces, veamos por el momento la pregunta que surge de inmediato, es tanto para Visa como para Master, y para el sector en sí, es si esta tendencia, el CISTA tan vigorosa que ha desarrollado la acción, será posible sostener. En primera instancia debemos decir que claramente cuando uno traza algunos indicadores técnicos, por ejemplo, en el caso de Visa, uno observa un RCI como un dato interesante, vemos que el indicador muestra ya un nivel de saturación bastante importante en Visa, donde está con un alto nivel de sobrecompra por encima de los 80 puntos, más precisamente en la zona de 83 puntos de RCI para el semanal. Y lo mismo pasa con Master, que como pueden ver en esta gráfica, si trazamos un RCI de 7 periodos, también la acción muestra niveles históricos de alza o de avance, con un RCI que se ubica actualmente en instancias de 93 puntos, lo cual es un nivel realmente alto, que son niveles muy similares a los que se alcanzaron previo a la fuerte baja del año 2008 con la CISTA, en ese momento habían sido 88 puntos de RCI lo que se habían alcanzado. Todo indicaría pensar de que esta acción, y tanto Visa como Mastercard, podrían estar en su etapa ya de techo, con posibilidad de consolidar un techo de corto plazo, e iniciar una fase correctiva de un grado más importante, que sea capaz de recortar al menos las fuertes ganancias desde el año 2010, porque desde entonces nunca ha tenido grandes recortes, tanto en el caso de Visa como pueden ver en esta gráfica, como en el caso de Mastercard, como pueden ver en la siguiente pantalla. Todo indicaría de que entonces este techo, al menos temporal de la tendencia de fondo, podría estar habilitándose, y que la acción podría comenzar un proceso correctivo. Veamos por lo pronto una gráfica diaria de estas empresas, para ir determinando los parámetros técnicos que irían valorando, valorando, valorizando un poco la visión de techo inminente, y cercanía a un inicio correctivo, tanto para la acción de Visa como para la acción de Mastercard. En primera instancia, cuando vemos el diario de la acción de Visa, vemos que tras un proceso de consolidación en las últimas jornadas, entre los 220, 219,5 y 223 dólares. Esta acción tuvo un pico de avance en la jornada del 9 del 1 de la semana pasada, en instancia de 224, y desde allí comenzó un proceso de recorte hacia la sesión del día viernes. Todo indicaría pensar de que esta zona de máximo se estaría consolidando, una zona de techo muy posiblemente, y que la acción estaría próxima de iniciar esa fase correctiva, de la que estábamos hablando recién. Creemos que un quiebre de la zona de 219,5 se da el detonante, para pensar de que la fase correctiva ha dado inicio, al menos de corto plazo, que los precios buscarán la zona de 210, como un objetivo totalmente viable de alcanzar en las próximas jornadas, y si finalmente la zona de 210 también es quebrada, entonces el siguiente escalón bajista estará, o soporte estará ya en torno a la zona de 200, 198 dólares. Es decir, estamos hablando de una caída de la acción, con posibilidades de al menos de un 8 o un 10% de las instancias actuales. Claramente esto se cancelaría si el recorte de los últimos días, desde la zona de 224,40, finalmente logra ser recortado en su integridad, los precios superan esos máximos, entonces podríamos pensar de que la visión, o el avance de corto plazo se extenderá, más allá de que la empresa seguiría mostrando alguna señal de agotamiento, y con posibilidades de un techo muy importante en las próximas jornadas, o en las próximas semanas. Entonces, si solamente extendería la tendencia a corto plazo, pero seguiría estando en zona de riesgo, y en zona de posible techo. Cuando analizamos el caso de Mastercard, las condiciones no son muy diferentes, se quiere a las que planteamos también con Visa. Esta acción en la jornada del día viernes, principalmente alcanzó un nuevo máximo de avance, con respecto a la jornada previa. Estos máximos fueron en niveles históricos de 847 dólares, y los precios revirtieron durante la sesión a la baja, más que nada cuando, tras conocerse el dato de empleo de Estados Unidos, para llevar la cotización en instancias de 834, 831 dólares por acción. Lo interesante de este comportamiento ha sido que la empresa ha dejado una señal de reversión, es decir, lo que se conoce en el análisis técnico como una llave de reversión bajista, que muestra una clara posibilidad de que los máximos que alcanzamos el día viernes hayan marcado un techo de importancia, y que desde entonces una fase correctiva en precio y tiempo se encuentre en vida para la emisora. Al menos regresando hacia las zonas de 790, 780 dólares, aunque como bien mencionamos y mostramos más en la gráfica de fondo, las condiciones correctivas pueden ser mucho mayor hacia adelante, si tomamos en cuenta el cansancio o el nivel de agotamiento que muestra la empresa más a mediano plazo. Hoy por hoy lo que debemos estar atentos es que justamente los máximos del día viernes no se han superado, es decir, la zona de máximos de 847, 848 dólares no se han superado, y mientras eso no ocurra, es posible pensar de que la fase correctiva de la cual estuvimos hablando puede habilitarse de manera directa. En conclusión a lo que comentábamos recién, tanto Visa como Mastercard, que han tenido crecimientos realmente muy interesantes en los últimos años, estarían indicando altas probabilidades de cercanía a un techo e inicio correctivo, veremos si esto tiene alguna relación con lo que pueda pasar con la tasa o alguna decisión de la Fed hacia las próximas semanas, sin embargo, como sabemos, el mercado es expectativa, y el mercado nos tiene que ir anticipando eventualmente algunas de las decisiones que puedan tomarse a futuro, al menos a eso estaremos expectante. Esto ha sido todo por hoy, espero que tengan una buena semana de negocios, estar atentos a estas oportunidades, y a otras pueden contactarme vía Twitter en es arroba ullua, allí pueden verme básicamente algunos comentarios que voy aportando de mercado, y seguramente podemos intercambiar opiniones tanto de estas empresas que estuvimos analizando, como de otros mercados globales. Que tengan buena semana de negocios, le envío un gran saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!